Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Overwatch En mi canal estamos en la serie del ROA to Top 1 de Europa con Tracer Y cuando estoy grabando este vídeo estamos en el ranking 32 Ahora mismo estamos en el Top 32, hemos subido del 50 al 32 en un día solamente O sea que la cosa va bastante bien Ahora bien, cuando os veáis este vídeo, como me habré puesto a grabar otras cosas a lo largo del día Seguramente habré bajado algo por aquello de que cuando te dejas de jugar, pues vas bajando Voy a dejar también abajo en la descripción la página para poder ver el tema de los rankings Y tenemos, vale, tenemos tanque, tenemos support Por lo menos no nos ha tocado un grupo donde no se cogen support y tanque Yo siempre cojo Tracer, está mal que lo diga yo What? Me ha ido por un pelo, eh Bueno, cuidadito que tienen ahí ganas de... tienen ganas de pillarnos con el gancho Se han caigado a Rengar Not bad Voy a intentar cargarnos a esta Uff Vale, acaban de pillar el objetivo Uff Vale De momento se las vamos liando, se las vamos liando poquito a poco A ver si se despistan un poco Joder macho, no se despistan ni... No se despistan ni... Me cago en todo Vale, 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 vale Seguimos, seguimos Seguimos poniéndonos nerviosos Seguimos poniéndonos nerviosos Sobre todo cargándonos a los support Que es lo que tenemos que hacer Vale, nos hemos cargado al support Así que ahora podemos correr un poco Vale, cubo para ti Como no te vengan a ayudar Vale, te vienen a ayudar Así que de aquí nos largamos Porque Pharah ya sabes que es muy pesada Pharah es muy pesada Y no me gusta un pelo Vale, tenemos al Roachod aquí Me voy a meter al gancho Ha metido el gancho Lo hemos matado antes de que pueda Antes de que pueda meter el combo Y pillamos lo que es la... La... El punto seguramente Me había dicho que haga las partidas más... O sea, que haga los vídeos más largos Ahora mismo los vídeos tengo intención de dejarlos tal y como están ¿Por qué? Pues porque tengo que grabar muchas cosas Y no me daría tiempo a hacerlo todo, ¿vale? No, no... Es que no me da Si no, por mí encantado Además, yo juego bastante a esto Y por mí encantado Pero es que si... No me daría... Uf, ¿vale? No me daría tiempo Entonces creo que es una duración... Es una partida, ¿vale? La que... La que os subo ¿Dónde está, tío? Uf, casi la lío Es una partidita la que os subo Y creo que está bien, ¿vale? Una partidita Luego si llegamos a los 200 me gustas en este vídeo Ya sabéis que tendréis otro vídeo extra mañana Con la clase... Con el héroe más votado Al día siguiente más que nada Para que me dé tiempo a mí a poder verlo Y a poder preparármelo un poco ¿Hay un... ¿Hay un sniper allí? No ¿Lo tienen en el sniper? ¿Qué putada que no haya levantado el maldito escudo, tío? ¿Qué putada de verdad que no haya levantado el maldito escudo? Si no... Lo reventábamos Vale, tenemos racha de 10 ahora mismo Intentar cargarnos a este Ahí está Cuidado porque no está dando... Lo está poniendo fino, ¿eh? Se va a curar Se va a curar No... ¡Uf! ¡Uf! Vale, 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 vale Bueno, Farah vamos a pasar Porque ahora mismo está en lo más alto Y no le vamos a dar Y nos va a... Nos va a petar a nosotros Seguimos machacando al tanque Que seguro que le mola ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Cuidado Nos ha pillado de milagro Vale, cuidadito con no comernos ahora una... Una mina Por poco, ¿eh? Casi hago dicho y hecho Dicho y hecho Y nos pegan racha de 13 Nos pegan un escopetazo en el pecho Mira que le había dado la E Le he dado la E Pero no... Ha sido el más rápido Bueno, resucita Está nice Que nos resuciten Está nice Vamos a venirnos aquí a la... A la carga ¿Dónde está? ¿What? ¿Lo va a congelar? Lo va a congelar Sí, si no Nosotros de aquí arriba Nosotros aquí castigando Castigando Vamos, vamos Pero pasa que ahora mismo estamos... Estamos haciendo un poco el tonto Porque como nos venga otro tío Nos va a reventar Pero bueno A ver qué hay por aquí ¿Dónde está esta gente? ¡Qué mal, tío! ¿Cómo le ha podido cagar de esa manera? ¡Uy! Está muerto Vámonos de aquí No me van a dejar No me van a dejar No me van a dejar Sí, sí, sí Me dejan ¡Uy! He tirado muy mal esa Q He tirado muy mal esa Q La verdad es que Podríamos habernos hecho una triple Y al final se ha quedado en nada Porque la he cagado Esta vez no me la va a meter Esta vez en el pecho no me das ¿Dónde vas? Figura Esta vez en el pecho No nos iba a dar Lo teníamos controlado Vale, vamos a seguir Dándole por saco a esta gente No lo curas ¿Vale? Nos cargamos a este Vamos a por el... A por el señorito ¡Lucio! ¡No! ¡Uy! Cuidadín, cuidadín Vale, tenemos la Q de nuevo Estamos a punto de ganar Fuego a tope que es Vale, eso es suyo, ¿no? Vale, es suyo, sí Cuidadito Acabamos de levantar ¿What? Vaya tiraco, tú Vaya tiraco A la que le hemos liado a ese Cuidado que tenemos a... ¡No! Me he suicidado, tío Me creía que me... Me creía que me escapaba Y no, no hemos... No hemos escapado Y el Rengar se ha quedado también ahí A puntito de morir Me ha faltado Me ha faltado darle una vez más Al sprint Me cago en... Me cago en todo, tío ¡Qué putada! Debería salir una partida... Una jugadita ahí Bastante, bastante interesante Bueno, se parece que le gusta... Le gusta congelarse Se acaba Cuidado, 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 cuidado Está muerto Vamos a castigar Esta cabeza Vamos a castigar La cabeza de Rengar Vale Hay que matar a este tío Está muerto Y esto me parece que va a llegar ya a su fin Cuidado, 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 cuidado Cuidado que va a querer acercarse a por nosotros Que ya sabéis que de un tiro no... Este tío de un tiro nos mata Bueno, pues va a llegar a su fin Mola, mola que salgan partiditas así Rapiditas Vale ¡No! ¡Fuck! Está muerto Está muerto Y ganamos Pues GG No sé cómo nos habremos quedado en medallas Bueno, 26 En medallas de oro en eliminaciones Medallas de plata en daño infringido Y medallas de plata en asesinato en el objetivo No ha estado del todo mal No nos hemos llevado a la jugada destacada La voy a dejar Porque ya sabéis que me habéis dicho Que queréis echarle un vistazo Ha tirado para allá la DS ¿Y qué pasa? Que se ha cargado... Se ha cargado a dos Y eso ha sido la jugada destacada ¿Alguno más, no? Vale, se ha cargado un tercero Por ahí Que no se la ha llevado él Se la ha llevado la Ney Pero bueno, bueno, bueno Vamos a... Yo creo que he hecho alguna partidita mejor Pero en fin 26 eliminaciones Participación en asesinato Un 58% Me dan 3 puntacos 3 para... Para Mercy Y lo dicho Espero que os haya gustado la partida Si llega a 200 me gustas el vídeo Ya sabéis que para mañana tendréis Otro vídeo extra Aparte el de... Del de esta serie Con el personaje Que vosotros más hayáis votado En los comentarios El que sea Me lo juego Así que si podéis también Compartirlo por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Chau! 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 Chau!